Sube El día que te conocí, creí esperar de ti lo mismo El tiempo pasa ya conmigo, tú no estás Ahora de nuevo estoy aquí, tratando de olvidar Pero siempre en mi mente te estarás, tú eres mi enfermedad El tiempo pasa ya conmigo, tú no estás aquí No sé qué voy a hacer con todo mi dolor Ahora de nuevo estoy aquí, tratando de olvidar Pero siempre en mi mente te estarás, tú eres mi enfermedad Y por mi mente pasó, querer matarme Y si muero por este amor, no te podré besar Y por mi mente pasó, querer matarme Y si muero por este amor, no te podré besar Te dejé una carta mi amor, sobre nuestra cama Pues no tuve el valor, ni la explicación, ni mirarte a la cara Cuando tú la leas mujer, yo estaré muy lejos Sabiendo del dolor, que estarás sufriendo Sabiendo del dolor, que estarás sufriendo Fue tan grande el daño mi amor, que ha marcado este final Pues con esta traición, que ha matado el amor, que hasta ayer me daba No le digas por qué, no le digas por el amor Pero a ti te perdí Te pido perdón mi amor, por todo lo que te hice sufrir Te pido perdón mi amor, porque mi corazón Está sufriendo por ti, está sufriendo por ti Te pido perdón mi amor, por todo lo que te hice sufrir Te pido perdón mi amor, porque mi corazón Está sufriendo por ti Está sufriendo por ti Está sufriendo por ti Escúchame Yo soy tu hija y hace mucho tiempo dejé de ser niña Ahora ya soy mujer Te quiero hablar de lo que me pasa Tú eres mi padre, me tienes que escuchar Lo conocí En un boliche un sábado a la noche Y de ese día yo solo pienso en él Hace ya tiempo que estamos saliendo Es muy difícil lo que te voy a contar No me reproches papá Lo que yo hice, lo hice por amor Si el amor es pecado, yo volvería a pecar Yo te quiero de verdad No llores más, por favor, te lo pido Porque aquí en mi vientre un nieto te voy a dar Enciéntate, escúchame por favor No me arrepiento de todo este amor Sé que hace tiempo yo fui una niña Y una decisión hoy tengo que tomar Y decidí ser mamá Que semana que llores amor Mi decisión está tomada Me marchó esta madrugada Muy lejos de aquí Déjame preparar las palijas, por favor Llevaré mis pertenencias También los recuerdos más bellos de cuando te amé Me tenías arrodillado a tus pies Te di mi vida y mis sueños también Baja el tono que despiertas a los niños No quiero encontrarme con ellos Como les hago entender, son tan pequeños Espero que tú le hables de esta situación Si tuviste el valor de ser mi infiel Tendrás un argumento perfecto a tu medida Por favor, cuéntales la verdad Que otro hombre hoy ocupa mi lugar ¿Qué hice mal? Yo no lo sé Solo hice amarte Amarte sin condición ¿Qué hice mal? Yo no lo sé Solo hice amarte Con todo mi corazón ¿Qué hice mal? Yo no lo sé Solo hice amarte Amarte sin condición ¿Qué hice mal? Yo no lo sé Solo hice amarte Con todo mi corazón Solo hice amarte Con todo mi corazón Solo hice amarte Con todo mi corazón Y bueno Y bueno Vamos a continuar con este enganchado El super de oro Con estos lindos temas Que hicieron recorrer el país Que siga la fiesta El super Quiero tenerte conmigo Mi linda santiagueña Mi linda santiagueña Quiero ser dueño de tu amor Quiero tener tu corazón En mi enredado Quiero cantarte en las noches Tener todos tus sueños Cantarte esta linda canción Llenar tus ojos de emoción Enamorado Cantarte en las noches Hasta la madrugada Sentir que eres mía Te quiero con el alma Este es mi destino Te cantaré en las noches Sé que me puedo enamorar Sé que tú no me creerás Pero te amo Pero te amo Pero te amo Solo queda tu recuerdo Y lo llevo en mi corazón Me paso los días pensando Y no le encuentro la razón ¿Por qué tú me abandonaste? Si parecías tan feliz ¿Cómo hacer para olvidarte? ¿Por qué no vuelves a mí? Ya pensé llorar por ti Llorar por ti ¿Cómo olvidarme de ti? Me ilusionaste Y me hablaste de amor Que tonto yo te creí Que a veces llorar por ti Llorar por ti ¿Cómo olvidarme de ti? Me ilusionaste Y me hablaste de amor Que tonto yo te creí ¡El super! ¡El super! ¡El super! ¡El super! Ahora recuerdo Cuando dormía solo Estaba yo muy triste Pensando en ti Tonto sufrí Extrañándote mi vida Te juro que moría De amor por ti Ahora te tengo De nuevo entre mis brazos Y ya no pasa frío Estoy junto a ti Quiero que nunca Te alejes de mi lado Estoy enamorado Y loco por ti Y me la paso Pensando en ti Todo tu amor Solo es para mí Ya no estoy triste Y soy infeliz Porque ya no duermo solo Hoy duermo junto a ti Sabes que te tenés Mi amor Que fuiste la luz De mis ojos Lo que por ti me moría Ahora no quiero Verte en mi vida Te divertías Y te gustaba Jugar con alegría Para ti fue solo Un juguete Que manejabas Como querías Pero como sabrás Todo se termina En la vida Y terminamos así Este romance De fantasías Juegas con el amor Tal vez un día Juelven contigo O será que ya lo han hecho Y tú te vengaste conmigo Si pensaste que me iba a reír Te equivocaste Murió mi vida Si pensaste que iba a llorar Tienes razón Pero de alegría Si pensaste que me iba a morir Te equivocaste Murió mi vida Si pensaste que iba a llorar Tienes razón Pero de alegría Querido público Muchísimas gracias Por tanto cariño Feliz Navidad Y Año Nuevo Para todos Es el deseo De los muchachos Del Super de Oro Ya llegó la Navidad Vamos, vamos a brindar Entre lágrimas y besos Todo es felicidad Ya llegó la Navidad Vamos, vamos a brindar Entre lágrimas y besos Todo es felicidad Todo es felicidad Cuando llega Navidad Cuando llega Navidad Se preparan los regalos Se le agrega leña al fuego El lechón arrobadito La parrilla está esperando La familia está al llegar Esta fiesta es especial Si cambienzan las heridas Para jaridar de nuevo Si hubo alguna diferencia Al llegar la medianoche Un abrazo interminable Hay que volver a empezar Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Vamos, vamos a brindar Entre lágrimas y besos Todo es felicidad Ya llegó la Navidad Vamos, vamos a brindar Entre lágrimas y besos Todo es felicidad ¡Vamos, vamos, vamos! Ya llegó la Navidad Vamos, vamos a brindar Y entre lágrimas y besos Todo es felicidad Ya llegó la Navidad Vamos, vamos a brindar Y entre lágrimas y besos Todo es felicidad Ya sonaron las campanas El brindis va a comenzar Levantemos nuestras copas Mientras el cielo ya se cubre Con luces multicolores Y un recuerdo a los que faltan En la mesa familiar Que me trajo el niño Dios Te preguntan los pequeños Mientras se abren los regalos A bailar han comenzado Con el vino y el pan dulce Y el abuelo muy alegre A la abuela fue a abrazar Ya llegó la Navidad Vamos, vamos, vamos a brindar Y entre lágrimas y besos Todo es felicidad Ya llegó la Navidad Vamos, vamos a brindar Y entre lágrimas y besos Todo es felicidad Vamos, vamos a brindar Muchachos ¡Felicidades! ¡Felicidades!